Vídeo rápido con dos buenas noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Un sueño se hizo realidad cuando Genaro Sosa recibió un saludo que había estado esperando toda su vida. Tras vencer la leucemia justo cuando terminó el proceso de quimioterapia y luego de largos meses de tratamiento, su ídolo Leo Messi le envió un saludo. Hola Genaro, le dijo el futbolista a través de un vídeo, un saludo que el pequeño realmente añoraba. Genaro puso fin a su doloroso proceso de quimioterapia cumpliendo el sueño, gracias a que Lionel Messi grabó un vídeo donde le enviaba saludos y esas palabras mágicas, hola Genaro, hicieron muy feliz al niño. Messi muy generoso lo saludó. El icono del Paris Saint Germain improvisó una grabación casera y dijo, vi tu vídeo, así que te quería mandar mi respuesta, un saludo muy grande desde acá. Decirte que mis hijos también te mandan muchos saludos. La familia de Genaro celebra la ocasión y el programa argentino, telenoche, rosario, comparte todo. Genaro enloqueció cuando lo vio, está muy feliz, no lo podemos creer, expresó Carolina Esquivel, la maestra jardinera que hizo todo para poder llegar a Messi. En diálogo con TN dijo, la única que sabía del vídeo era yo, pero no podía decir nada. Cuando lo vio quedó choqueado y se quedó horas saltando de la emoción. Un gran gesto de Messi que demuestra una gran calidad humana. Y es que al enterarse de la situación de Genaro, no dudó en dar respuestas a un vídeo que el niño había grabado meses atrás donde decía, Hola Lionel Messi, te habla Genaro, miro todos tus vídeos y quiero un saludo tuyo. Estoy internado en Rosario y mando un saludo a tus hijos, te amo mucho. Por tanto de nuevo Messi en su faceta más social y mostrando su calidad humana, vamos ahora a hablar de su calidad en el campo de juego. Y es que en esta jornada de Champions League puede volver a hacer temblar al mismísimo Cristiano Ronaldo. Cada vez que llega una jornada de la Champions League, Cristiano Ronaldo se pone nervioso. Sabe que se pierden sus últimas opciones de engordar sus cifras goleadoras en una competición que le nombró Mr. Champions League. Pero el portugués puede perder este título en los próximos meses si el argentino Leo Messi está acertado de cara a gol. O no perderlo, pero ver que la ventaja que tenía hace no tanto queda reducida a nada. En estos momentos, antes del inicio de la tercera jornada de la fase de grupos, Cristiano lidera la tabla de máximos goleadores con 140 tantos. Segundo es Leo Messi con 126, es decir, a 14 tantos del portugués. Por detrás de estos dos genios, a mucha distancia están Robert Lewandowski con 89 y Karim Benzema con 86, en lo que también es una bonita lucha por descubrir quién será el tercer ocupante de este podio histórico. Aunque también está por ver hasta dónde llega Erling Haaland y Kylian Mbappé. Por lo que ahora mismo concierne a Cristiano es la amenaza de Messi. El rosarino solo ha hecho un gol en esta edición de la Champions y su tope en una misma temporada son los 14 que hizo en la 2011-12. Por lo que parece poco probable que pueda superarla ya esta temporada. Sin embargo, el PSG está hecho para llegar lejos en la competición y es el segundo favorito en alzar la orijona en Estambul. Si los parisinos profundizan en el torneo, las posibilidades de Messi de anotar goles se multiplican. Mientras que Cristiano se encuentra jugando la Europa League en el Manchester United y con un rol cada vez venido a menos. Camino a los 38 años y como suplente habitual, la pregunta es clara. ¿Tiene futuro en la Champions Cristiano? ¿Aguanta el récord de Mr. Champions? ¿Tanto Messi al acecho de CR7 en la Champions League?